Y no soy correspondida, destrozada, estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo, igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder, pone en riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro, yo dormida de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho, no eres él pero quiero un beso Te incito, aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro, baby si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Te aseguro, mami, cierra el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo un mensaje, ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder, pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te incito, aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro, baby si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Te aseguro, mami, cierra el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo, pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos, desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Te incito, te incito, aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro, baby si haces que lo olvide después de que vuelva mañana Te aseguro, mami, cierra el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero tu cuerpo Vamos